He pasado por un desierto y pensé que no lo iba a lograr El trayecto ha sido largo y mis fuerzas agotadas están Pero en medio del desierto pude sentir tu mano cobrando Pude sentir en ese desierto tu fidelidad Crucé el desierto pero ahí estabas tú para levantarme No me dejaste, pude sentir como tú saciabas mi ser Crucé el desierto y me diste la fuerza para avanzar Llegué al otro lado, encontré mi victoria Fue tu amor que me ayudó y me levantó Música Pero en medio del desierto pude sentir tu mano cobrando Pude sentir en ese desierto tu fidelidad Crucé el desierto pero ahí estabas tú para levantarme No me dejaste, pude sentir como tú saciabas mi ser Crucé el desierto Crucé el desierto y me diste la fuerza para avanzar Llegué al otro lado, encontré mi victoria Fue tu amor que me ayudó Crucé el desierto Crucé el desierto y me diste la fuerza para avanzar Crucé el desierto y me diste la fuerza para avanzar Crucé el desierto y me diste la fuerza para avanzar Llegué al otro lado, encontré mi victoria Fue tu amor que me ayudó Crucé el desierto y me levantó Y me levantó Y me levantó Ciencias Ciencias